¿Cómo te ha ido la entrevista? ¿Estás pensando que volver al instituto será un rollo, no? ¿Volverás a ser un estudiante durante un año y lo verás como una oportunidad de cambiar tu vida? ¿O por el contrario te rajarás y pasarás toda tu vida viviendo como un nini? La decisión es solamente tuya, Kaizaki. Muy bien, ya me he asegurado un sitio al fondo. Oye. Este... Este es mi sitio. Lo pone en la pizarra. Han asignado nuestros sitios de acuerdo con los números de lista. No tenía ni idea. Muchas gracias, disculpa por las molestias. Ya me he puesto en evidencia y encima he usado lenguaje informal. Los nuevos tenemos que apoyarnos, Kaizaki. ¿Qué? Sí, lo mismo digo. Onoya, mi nueva amiga. ¿Amiga? Espera. ¿Será legal hacerse amigo de alumnas de instituto? Maldita sea, esto me pone. Kaizaki. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Cigarrillos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás empezando a entrarles el pánico por los exámenes de acceso a la universidad. Es el año más duro. No sé de qué te sorprendes. Estoy seguro de haberte dicho que el objetivo del programa Relife es rehabilitar ninis. Así que, ¿por qué no iba a ser duro? Qué lástima, ¿eh? ¿No ves que le estás echando sal en la herida? No te enteras, Oda. Tenías un buen trancazo. La próxima vez seguro que saldrá mejor. Lo mismo, Da. Ha sido culpa mía por no cuidármelo bastante. No usaré el resfriado como excusa. No soy tan buena como ella. Así pareces indiferente, ¿no, Mona? ¡Para ya, Oda! ¿Qué pasa? ¿Ha suspendido alguno, Kaizaki? Alguno no. ¡Todos! ¿En serio que existe gente así? Oye, ¿en cuál has sacado peor nota? Mates, un cuatro. ¡Perdonadme por sacar un cuatro! ¡No todo el mundo es tan listo como vosotros! En cualquier caso, eso es lo que hay. Si le preguntáis a Kariu si estamos saliendo, montará en cólera. ¿Qué pasa? Puede que sea un empollón, pero está lejos de ser el típico estudiante ejemplar, ¿no te parece? Y que lo digas, menudo desperdicio de cara bonita. Siento lástima por Kariu. Mucha lástima. A pesar de mi edad, no tengo ningún amigo cercano. Jamás pensé que eso pudiera ser un problema, pero parece ser que para la sociedad sí que lo es. No dejo de pensar que debería cambiar. No sé, ¿y si trataras de sonreír un poco más? ¿Sonreír? ¿Está bien así? ¿Está de coña? Ahora te he asustado. Por cierto, el sticker del gato lastimoso... ...se parece un poco a ti. Oh, no. Ahora va a enfadarse conmigo por decir esa estupidez. Pero no lo decía con mala intención. Espero que lo pille. Miau. Esto sí, que no me lo esperaba. Es muy rara. Y al mismo tiempo, es adorable. Tengo que esforzarme más por hacer amigos. Esta clase de cosas no se me dan del todo mal. Me he criado en el campo. Les daré una lección a estos debiluchos de ciudad. Es verdad. Supongo que el hecho de ser rivales no las convierte en enemigas. En cualquier caso... ...cómo mola ver a dos chicas abrazándose así. Es una alegría para la vista. Ni siquiera estoy seguro de que esto sea legal. Profesor Usa, estaremos en la enfermería. ¡Asaigi! ¡Bájame! No te preocupes, soy lo bastante fuerte. No es eso, ese no es el problema. Cargado en brazos como una princesa por un tío diez años más joven que yo... ¡Tírame! ¡Y acabemos con esto de una vez! ¡Cazu! He encontrado la libreta de río en el suelo del pasillo. Lo sentimos mucho. ¿Cuánto va a durar esto? Solo es el tercer intento. Es verdad. Contando el de verdad es el cuarto. No sé cómo podéis aguantar hacer exámenes un mes seguido. Es que ni siquiera queréis ser libres. ¡Lo conseguiremos! ¡Seguro! ¿Estás seguro de que allanar el camino de otras personas es, en realidad, lo mejor que puedes hacer por ellas? Mientras aún son jóvenes para tropezar y caerse, es importante que aprendan lo que duele y cómo volver a levantarse, ¿entiendes? ¡Te digo que esperes! ¡No! ¡Suéltame! ¡Seguro! ¡Kariu! ¿Qué quieres, Oga? No he ido a ninguna parte. Estoy en mi casa. ¿Ah, sí? Pues da la casualidad de que ahora mismo estoy con Anne. Justo delante de la puerta de tu casa. ¡Abrenos! ¡Un momento! ¿Qué estáis haciendo aquí?